El sonido estaba fuerte Los viejos buscan distancia Y va copando la cancha La juventud chamamesera La que no calla si el fuelle invita Y revienta el grito en el baripista Y allá en el fondo el cerco se inclina Para evitar la boletería Estaban por ser testigos De lo que no imaginaba La cartelera anunciaba A tres conjuntos reconocidos Que vino entre ellos un buen solista Un picaflor que a soñar invita Y en una mesa junto a sus padres La más hermosa quedó sin aire Y aquella noche ocurrió Entre el perfume de los naranjos Se fue el picaflor volando Y ella desesperando Y nunca más se la vio A la más linda fuera del rancho Y el hijo que fue esperando Nació un trigueño sueño varón El hijo del chamamé Fue el sobrenombre que le pusieron Audaz y buen compañero Que amaba a ser cantor Que al regresar a deshoras El abuelo lo apañaba Y el destino le pintaba Veloces alas de picaflor En las fiestas patronales Cuando salen las familias Ya terminaba la misa Y para el bailongo Todos rumbeaban Tal vez los años que traen olvidos O de ocultarse de los vecinos Ante el murmullo junto a sus padres La más hermosa se vino al baile El animador de pista Para alegrar más la fiesta Tal vez no se ha dado cuenta Y puso a la noche un tenso rubor Que por pedido de tanta gente Venga ese aplauso fuerte, bien fuerte Algunos temas tendrá que hacer Que cante el hijo del chamamé Todo el mundo la miró Y cabizvaca quedó en silencio Y el joven casi sonriendo La pista entera cruzó Levantando su mejilla Le puso un beso tierno en la frente Y le dijo ante la gente Por tus desvelos Gracias mamá El hijo del chamamé Abrazó a su madre Y fue al escenario Y todos lo vacionaron Cantando como jamás El pueblo dos cosas vio Levantar limpio un rostro materno Y el joven su nombre eterno El hijo del chamamé Levantar limpio un rostro materno Levantar limpio un rostro materno Levantar limpio un rostro materno Levantar limpio un rostro materno